Yo soy adicto a la adrenalina, por eso manejo a 160, 180 las carreteras, me gusta volar solo y por eso me gusta estar frente a los públicos. La adrenalina es algo bien rico. O sea, realmente, eso que te da miedo es enfrentarlo, es, como decimos, agarrar el toro por los cuernos. Exactamente. Para eso no necesitas ir a la escuela, ¿verdad? No necesitas aprender a perder el miedo al miedo y a disfrutar el miedo. O sea, estar nervioso es normal que se te note es mortal. Es algo que la gente necesita saber. Que estar nervioso, sí. Y algo te da miedo, ¿lo vas a hacer? Sí. Y te vas a poner nervioso, sí. Y te va a dar miedo también, pero lo voy a hacer de todas maneras. Y es lo que mucha gente no hace. Vive una vida demasiado confortable. Hay uno que hace muchas personas, ¿por qué no compran casa? Para no echarse la bronca. ¿Por qué no compran carro? Porque se mueven en Uber, ¿me entiendes? Sí. ¿Quién toma las decisiones tú? ¿Quién marca la diferencia tú? ¿Quién vas a ser de aquí en adelante? Lo que alcances a ver. Lo que alcances a creer, alcanzas a crear. Esa es una de mis frases más poderosas. Lo que alcances a creer, alcanzas a crear. ¿Que una persona se puede levantar de mero abajo viniendo de mero? Por supuesto. Te voy a dar un ejemplo de uno de mis representantes en Perú que me está contratando. Ya me ha llevado dos, tres presentaciones con cinco mil personas sin ningún problema. Me ha llevado en aviones en avión privado, en helicóptero y todo eso. ¿Sabes qué edad tiene ese chavo? Veintiún años. Wow. Vive en Lima, Perú y el muchachito era de un pueblito. Ahí le llegó a sus manos un cassette que se llamaba El Despertador. Y ahora por eso me dice padre, me dice maestro, lo que yo quiera, lo que yo quiera. Y ese chavito se ha levantado de ser lavaperros. Y nomás llegó a cuarto de primaria. De ser lavaperros todavía y ahorita maneja cientos de miles de dólares. Es una gran empresa. Y toda la gente que nos está escuchando, todos pueden cambiar cambiando su forma de pensar. Hola campeones, gracias por ver este video. Deja tu manita arriba y suscríbete para recibir más de mis materiales. En este tu canal, Alex Day Oficial.